Miren que hora es, y que es eso? Papi me agarro el chupacabra Papi, 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 papi Que, que, que es eso? Papi Chupacabra 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 Llego a los de parar, enseñarlos el chupi de cabra Tirando zapatos, no quiero chupar, no quiero bailar No quiero chupar, no quiero gozar María, Lupita, Juanita, Conchita, Morena, Bonita A bailar contigo Chupacabra 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 No quiero chupar, no quiero bailar No quiero chupar, no quiero gozar María, Lupita, Juanita, Conchita, Morena, Bonita A bailar contigo Chupacabra 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 Me llamo Chupacabra 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 Un besito Chupacabra Chupacabra Un besito Un besito Un besito Un besito Ay ne ginja Ay ne ginja Chuchuchuchuchupanabra